Otro día me levanto, gracias a Dios por tanto, oye, empezamos desde cero, ahora en la cuenta hay unos cuantos, lo que hicieron en un año, eso fue mi adelanto, oye, Dios bendice a todos los míos, y a mis corillos, aunque no somos unos santos, otro día me levanto, gracias a Dios por tanto, empezamos desde cero, ahora en la cuenta hay unos cuantos, lo que hiciste en un año, eso fue mi adelanto, Dios bendice a todos los míos, y a mis corillos, oye, aunque no somos unos santos, se pasan mirándome al cual es la vaina, la cuarentona es de North Carolina, en RD la conocen todos los taigas, oye, escucha, ey, ya es malacón es de la hoja y que le caiga, pongo el condón con la boca y que no se salga, pongo a los mi caras a cabecera y a la baby muevo en las nalgas, antes de morirme voy a ser millo como taiga, las ratas se queman sin fantameo, en la nueva soy el más que palabreo, suelte la globo y ahora estas putas le voy a dar deo, un botonazo y el palo te habla en hebreo, otro día me levanto, gracias a Dios por tanto, empezamos desde cero, ahora en la cuenta hay unos cuantos, lo que hicieron en un año, eso fue mi adelanto, oye, Dios bendice a todos los míos, y a mis corillos, aunque no somos unos santos, otro día me levanto, gracias a Dios por tanto, empezamos desde cero, ahora en la cuenta hay unos cuantos, wow, lo que hiciste en un año, eso fue mi adelanto, Dios bendice a todos los míos, y a mis corillos, oye, aunque no somos unos santos, fuck you, tu no entiendes el cabrón como Bing, los ojos yaumín, pregunta en la calle, estamos claritín, entre ustedes parecen un recycle bin, de que hacemos en el Audi, la comodita remato como Audi, dato Gucci dime el caute, los enemies están buscando pautis, mandan balas locas pero nunca los pautis se pican, hoy tengo una Tommy, mañana una New York Rican, hoy en la mía, todos los días se fornica, que llegamos donde sea, sin el JV se te ubica, mañana en las noticias te publican, parte de híjito aquí, facturamos unos pocos, faltamos el respeto y te damos unos pocos, por mi par de locos, fácil danza ojo, ya no estamos bro, estoy famous como el Broco, el Red Bull lo mezclamos con el Hennessy, este piquete yo lo tengo desde Hennessy, me ven y perrean solas como Nessy, desde que me pegué tengo el salario de Messi, otro día me levanto, gracias a Dios por tanto, empezamos desde cero, ahora en la cuenta hay unos cuantos, lo que hicieron en un año, eso fue mi adelanto, oye, que bendice a todos los míos, de mis carillos, aunque no somos unos santos, otro día me levanto, gracias a Dios por tanto, empezamos desde cero, ahora en la cuenta hay unos cuantos, lo que hiciste en un año, eso fue mi adelanto, bendice a todos los míos, de mis carillos, oye, aunque no somos unos santos. Rápido prende, mire, una se entrega, me dice doblete, la noche promete, matando la liga desde los 17, quiere que el tigre la pierde, pa' que se adquierte, yo solo espero guerrera... Baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje, baby dale suave cuando baje, que yo quiero verte ese tatuaje, no trajo nadie bajo el traje, y no este jean es en el gaje, aprovecha que tu eres pecoso, y eso se te come mami hasta con arroz, vamos a fumar hasta que te des tos, con más regalos más que santa claus.